Pecho, y en el que ha regresado es el trauma número uno, lazo, el golpe en cortito, patadas para el trauma primero y hacia abajo del encordado, pero queda uno en el camino que es el trauma número dos. El momento ahora es para los gringos y todo con este hijo del diablo que parece ya regresó a la lucha libre, raquetazo para el trauma segundo que quiere reaccionar, sin embargo parece ser más efectivo, Michirri entra en la contienda, knockout, cuéntele 10, no se va a levantar. El cachetador que se ha llevado y patadas hacia abajo para el hijo del diablo, elude a Bisman al trauma, pero lo frena en seco, con esas patadas sobre la boca del estómago, se prepara para volar entre segunda y tercera, con poco impulso, el trauma segundo, a The Destroyer en contra del negro navarro, golpe sobre la parte posterior de la cabeza, el impulso es para The Destroyer y el negro navarro con ese raquetazo. Castigo, castigo, castigo a los brazos, quiere terminar, ingresa a Miss Cherry sobre el trauma primero, gogazo que le está dando el trauma, la distracción, la puede aprovechar, falta de Miss Cherry, rompe el castigo, puede llegar a cuenta, también The Destroyer sorprendiendo, con las cuerdas a negro navarro, El oso no lo ve, el toby, simplemente con una mala decisión, los gringos VIP, ante todo lo que ha sucedido arriba del encordado, a Bisman golpeado abajo, se ha llevado la victoria. Habíamos dicho, Miss Cherry podía ser factor, y si lo fue, mala manera de vencer, a los navarros que están muy molestos, falta de Miss Cherry, sin embargo, lo hemos visto en esta función, se han equivocado, tanto Rubinzi como el toby, no han sido justos con ningún luchador, Y hoy, la victoria es para los gringos, pero una victoria manchada por lo que hizo Miss Cherry. A Bisman, ha quedado muy golpeado tras el tope que le dio el trauma segundo, no se ha levantado, recibió el golpe justo en el tabique. Los gringos VIP están listos para hablar. Ladies and gentlemen, please tension, Mexical Nopales. Ok, ok, ok. Yo tomé mi curso y ustedes, como siempre, siguen en la ignorancia, mis negros. Mira, negro, son ustedes unos grandes rivales, lo reconozco, pero pasa una situación aquí, negro, que nosotros somos el poder, la destrucción, el caos, porque somos los gringos VIP con Cherry Metro recargado. Ahora, gente humilde campesina de Naucalpa, gente pobre, tortillera y traga nopales, aplaudan a los nuevos gringos VIP. Los nuevos gringos VIP. Un saludo a los gringos VIP. Mira, diablo, estás acostumbrado siempre a hacer lo que tú gustas, ahora te trajiste a tu hermana. Y estos réferes ineptos se están haciendo tontos, faulearon a mi hijo y tú lo deberías de haber visto. Allí está el comisionado, yo no sé cómo permite que se sube esta chacluda. Ahora, ok, nos ganaron. Si no tienen miedo, una lucha por el campeonato que tienen ustedes. ¿Qué dices? La gente lo pide. Ok, mira, negro, está bien, está bien. Te voy a explicar, negro, conforme a derecho y para que se hirta sus efectos de ley y basado en los artículos que emanan de la Constitución y ramifican de la misma, ¡Nosotros somos los mejores! Es ahí el final de esta batalla. La falta que le dan de forma clara al trauma primero rompe el castigo que le estaban aplicando al Destroyer. Y así, la victoria de los gringos VIP. Una victoria, gracias a la que no tenía que haber estado luchando mi Cherry, que también se recibió algunos golpes, castigó. ¿Y sabes qué? Yo creo que se está afectando como el cuarto integrante más poderoso, ¿eh? Regresamos después de la pausa, nuestro evento estelar, los cerros del mar, la bestia 666, Damián 666 y X-Fly para encontrarse ante los Psycho Circus. Cuando aquí la lesión de Abisman, el golpe que se lleva sobre el tabique nasal, el cual ya no pudo regresar. Y la falta que le da Miss Cherry al trauma primero para sellar la victoria del Hijo del Diablo y compañía. Con ustedes, Psycho Circus, Monster Crow, Psycho Crow y Murder Crow. Perros del mal, esta noche y Naucalpan, van a caer a los pies de la potencia mundial de la lucha libre, los Psycho Circus. Perros, hoy no viene su dueño, hoy son nuestros y no va a haber quien los ayude. Van a caer con los Psycho Circus. No lo olviden, perros. Por favor, recuérdenlo. No los vamos a comer. La potencia mundial. La potencia mundial somos nosotros, payasos. Vamos a acabar con ustedes. La nueva potencia mundial somos los perros del mal. Grámaselo muy bien, payasos. Así como les quitamos de invicto. Así, cuenten que de ahora en adelante, van a perder todas las luchas. Sus rivales, los perros del mal, Capitanes. Por los Psycho Circus, Murder Crow. Y por los perros del mal, Damián 666. Comenzamos con esta lucha, Sear. Ni siquiera terminó el anuncio oficial. Y se han ido con todo, Damián, la bestia y el Mosco, para lastimar a los Psycho Circus. Es así como estamos llegando al evento esferal dentro de esa contienda. Hoy, los perros han prometido darles una derrota más nuevamente. El Mosco lleva la esquina fría a Psycho Cloud. Y arriba del cuadrilátero regresa Damián 666 para darle con todo a Murder Clown junto a la bestia. Tenta subir el Monster, sin embargo, recibido con un golpazo. Vaya manera de iniciar. No una lucha, una guerra, señoras y señores. Y ya le quieren romper la máscara Damián 666 a Murder Clown. Por el otro lado, Monster siendo estrellado en el esquinero por la bestia 666. Y ya están de regreso a Psycho Clown sobre el poste. Una lucha en donde los perros han decidido pegar primero. Y veremos si se pueden llevar la victoria. Ya mucha atención. X-Fly se ha ido a los vestidores, seguramente buscando más armas. Más armas. Lo habías dicho bien. Buscando pegar primero ante unos hombres físicamente superiores. Acribillando a Monster Clown, que es el más pesado. Damián 666 buscando. Ha regresado con las luces de león. Va a castigar a quien este hombre es extremo. Este hombre es el primer campeón de lucha extrema. Veremos qué se trae entre manos. Y lo tiene X-Fly con esos focos sobre la espalda. Listo para castigar. Y ahora sobre la cabeza para Psycho Clown. Y también se da con las lámparas en la cabeza, X-Fly. Si querían a los perros, pues aquí los tienen nuevamente. Los hombres que le propiciaron la primera derrota a los Psycho Circus. Hoy Psycho Circus tiene un récord todavía impresionante. Pero tienen dos derrotas en su haber. La primera con estos perros del mal. Y la segunda se la llevaron ante los Dinamitas. 100 caras Junior y más que el año 2000 a manos de los payasos. Un suplicio al que están viviendo en esta primera caída. Pero el apoyo es por parte del público de Naucalpan para Psycho Circus. Y por lo pronto la bestia 666 llevando hasta la esquina. Y los golpes, los cinturonazos de Damián 666 sobre este Morderclown. Monster siendo castigado, siendo derrotado. Y del otro lado la asfixia de la bestia 666 sobre Psycho Clown. Cinturonazos para Morderclown.